Bueno, 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 frase ochentosa que tú recuerdas, 971-9830. Móntamela pura. Móntamela pura, frase ochentosa, eh. Frenando en el arco. ¡Ay, sí! Comiendo en un cable. También, frase ochentosa. Me dice mi hermano Paul, ¿cuánta cae ni yo sin hueso? ¡Eh! Buenos días, frases ochentosa que recuerdas, hello. Buenos días. ¡Hola! Buenos días. Sí, frase ochentosa que decía mi abuelo, llévala que ella sabe pa' dónde va o si no devuélvela. ¡Eh! ¡Súper ochentosa! Suelta la que dio un guardia. ¡Eh! ¡Ya! Ya está, la canción estaba ahí. ¡Ochentosa y peligrosa! Frase ochentosa, vamos a ese chicle que matica las chivas. ¡Sí! Y ya va a un todo el tipo, o sea, hello, guau. Buenos días, todavía no estaba con eso. ¡Hello! Era Kelo Kenton. Guindolo Teni. Tirando pa'lante. ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es lo que? Guindolo Teni, guindolo Teni. Guindolo Teni. Y Soto me decía aquí, cuando cogiendo la llamada, que una frase ochentosa no era que lo va, sino Kelo Kenton. Kelo Kenton. ¡Kelo Kenton! ¡Kelo Kenton! ¡Hello! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Frase ochentosa que recuerdas. Eso pesa más que el salón. ¿Más que el qué? Eso pesa más que el cajal. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿La letrina era esa frase? De comadero. Otra frase ochentosa. ¡Ochentosa! Sí, como camina cocina. ¡Ay, sí! Esa la utilizó Bicosí. ¡Oh! Sí, sí, como camina de cocina, guárdame el pegado. En uno de los tres. Y Quinito también. Y como camina cocina, dame un chico de congón. Yo no me imagino a Quinito dando el peso a mena. ¡Lo siento mucho! Tú sabes que sobre todas las cosas, yo soy tu amigo, tu amigo. Y Freddy, ve que murió. Muéstrame la risa, muéstrame la risa. Y Freddy, ve que él tiene también vestido. Y dice el hombre un pantalón. Un pantalón. Frase ochentosa. ¡Hello! ¡Buen día! ¡Adelante! Frase ochentosa. Es fácil pasar el Niagra en bicicleta. ¡Ay, sí! ¡En bicicleta! Está pasando el Niagra en bicicleta, ¿eh? Diablo, sí. Está pasando más trabajo con Forro de Catre. ¡Ey, sí! ¡Ey! Está más parado con un pote de luz. ¿Tú te ves, Frase? ¿Eh? Dije que está más parado con... Sí, se tiró el armario. ¡Sí! ¡Ay, sí! Se tiró el... El tipo está parado porque la Cocoban pegó eso. ¡Parao! ¡Parao! El hombre llegó parado, parado, parado. Pero eso es cuando se pone la camisa dominguera. La pinta dominguera. Diablo, la pinta dominguera. Y se veía, ¡qué bichán! ¡Eh, qué bichán! Mira, este vive como un pachá, ¿eh? ¡Eh! Como un golpe. ¡Eh! Oye. ¿Qué bichán? ¿Haciendo esta frase? Ajá. ¡Aló! ¡Eh! ¡Está ahí en aire! Cuando los muchachos estábamos al entruso de los grandes. ¡Váyanse a ver si la juega puso! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Cuídate! Otra frase ochentosa. Combinado con una caja fuerte. ¡Sí! ¡Ahí sí! Los muchachos hacen un hoyito y juegan con ñeca y un palito. Ajá. ¡Ah! ¡Frase ochentosa! ¡Ochentosa, sí! ¡Ahí los muchachos juegan con ñeca! Y el pato es caiba. ¡Vá para atrás! Cuando llueva para arriba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Frase ochentosa! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Hey! ¡Buenos días! ¡Hey! ¡Familia! ¡Huezo! ¡Huezo! ¡Ochentosa! ¡Ochentosa, sí! ¡Ochentosa! Oye, Bartol Alvarado, ¿usted ve tu diablo? ¡Ay, sí! ¡Ay, pero tú has visto el diablo! ¡Para, para, para! ¡Eh! 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 ¡En el diente de oro! Sí, eso fue en ochenta y pico, Ari, ochenta y seis, por ahí. ¡Uf! Cuando el primer típico que sonó en las radios nacionales, me parece que fue uno de los primeros, fue ese de Bartol Alvarado, el ciego de Náhuac. Yo ni siquiera era una idea en esperma cuando ves. Todavía no, papi, todavía. Tú verás. Se formó la fiesta. ¡Y es fácil! ¡Ahí está! ¡Y es fácil! ¡Pero tú, Víctor Diablo! ¡Pero tú, Víctor Diablo! ¡Pero tú, Víctor Diablo! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Este viento de oro! ¡Buenas! ¡Qué es lo que es mi panal! ¡Qué es lo que es mi panal! ¡Eh! ¡Mi panal! ¡Mi panal, cachú, barón! ¡Mi panal, mi panal! ¡Qué es lo que es mi panal! ¡Mi panal de avepa! ¡Frases ochentosa! ¡Chiva! ¡Frases ochentosa! ¡Ah, bueno! ¡Eso no es ochentosa! ¡Ah, eso! Bueno, sí, pero era como... Frases de Diario Vivir, ¿eh? Exactamente. Cuatro hermanos, culo en tierra. ¡Eh! Para el negocio. ¡Chentosa! ¡Frases ochentosa! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Frases ochentosa! ¡Tú no lava ni presta la batea! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Frases ochentosa! ¡Oy, este bosqueroso! ¡Eh! ¡Eh! De boquerú, oye, este bosqueroso. ¡Frases ochentosa! ¡Está feo para la foto! ¡Está feo para la foto, eh! ¡Sí! ¡Y hablo, sí! ¿Y bonito, ¿cómo es? ¡Ah, está bien! ¡Ah, recordató! ¡Y horrible para el video! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Y todo para el tío! ¡Y nada para el sobrino! ¡Frases ochentosa que recuerda! ¡Buenos días! ¡Ah, guay, guay, guay! ¡Ah, guay, 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 guay! Bueno, esos son más frases campesinas que ochentosa. ¡Frases ochentosa, sí! Al que Dios no le da hijo. El diablo es el sobrino, es un refrán. ¿Tanto peinaron al diablo? Que le sacaron los ojos. ¡No lo dejaron calvo! ¡Ah! ¡Frases ochentosa! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, sí! ¡Buenos días, sí! ¡Buenos días, bienos días, bienos días! ¡Muchachos, hay pipos! ¡Sí! ¡Hijo de la caseta! ¡Este maldebao, muchachos! ¡Maldebao! ¡Este maldebao! ¡Otra frase! ¡Estamos vuelto o tira! ¡Recomendado para trapo! ¡Ay, ochentosa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Saludos a los muchachos! ¡Eres Filipe Mori! ¡Fraso ochentosa! ¡Fuera Poloché, que llegó Chacabana! ¡Ah! ¡Fuera Poloché, que llegó Chacabana! ¡Fuera Poloché, que llegó Chacabana! ¡Ah, pero ahí mismo, recojan la capillita, que llegó la catedral! ¡Buenos días! ¡Esa pasaba nada! ¡Esa la... ¡Fuera Poloché, que llegaron los broncos! ¡Ah, pero oiga, cada uno de ellos! ¡En Higüey, son palos, loco! ¡En Higüey! ¡Ah, pues fuera Coronita, que llegó Cenerife! ¡Eso es! ¡Y que fuera Catedral, que llegó la Basílica! ¡Los Higüeyanos! ¡Los Higüeyanos! ¡Oy, muy! ¡Recom, que llegaron los broncos! ¡Ay, sí! ¡Los Broncos, sí! ¡Los Broncos, sí! ¡Los Broncos, sí! ¡Llegó! ¡No, no, no, no! ¡Los Broncos, eh! ¡Ah, pues tú eres un Bronco, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, porque eran ochenta! ¿Pero esos eran los peleadores libres? ¡Sí, los de lucha libre, los Broncos! ¡Eso fue un fenómeno, loco! ¡Los Broncos! ¡Los Broncos! ¿Y había uno en San Francisco, que en estos días, que estaba hablando caballero? ¡Uno de ellos! ¡Porteros en dicoteca terminan toditos! Dice mi hermano, cría el camionero, que estaba por Pensilvania, en Filadelfia, perdón, dice, se puso la remúa, y el muchacho, el muchacho y el mime, el yache, el muchacho, no, eso no se puede decir. Más tirado que un peo. Más tirado, eh, cuando tú te cambiabas. Sí, bien. Ya, bueno, tú estás más tirado que un peo. ¡Prasas ochentosas! ¡Hello! ¡Sí! ¡Buen día, hijo de tuta! ¡Hola! Oye, tenía que poner también noventosas, para que no somos tan viejos. No, pues dale ahí. ¡Dale! Pichó limón, y fumó apagado. ¡Ey! ¡Es verdad! Frase ochentosa y noventosa. ¡Pago atrás! ¡Pago atrás! ¡Pago atrás! ¡Muy atrás! Hay un fallo, no es de bujía. ¡Eso no es de bujía! ¡Eso no es de bujía! ¡Eso no es de bujía! Sí, y noventa. Ochenta y noventa. Y si tú viajabas, no es frase noventa y ochenta, hay un liqueo. Hay un liqueo. ¡A tope, Dío! ¡A tope, Dío! ¡Narciso! ¡Hello! ¡Eso no es de bujía! ¡Eso no es de bujía! ¿Con Aitana Mudo? ¡Mmm! ¡Está raro el mudo! ¡Taba, daba, diva! ¿Qué fue lo que dijo el mudo? ¡La suerte de la fea, la bonita la desea! ¡Oh! ¡Frase ochentosa y noventosa! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Es que qué? ¿Es que quiere un moñito bonito? ¡Aguantas a la... ¡Hello! ¡Moño bonito! ¡Saludos! ¡Frase ochentosa y noventosa! ¡Está duro! ¡Frase ochentosa! ¡Le voy a decir dos en una! ¡Ajá! ¡Una es! Usted dice que fulano está mal liado con trompo. Y yo le contesta. Mal liado con trompo. Mal liado con trompo. Mal liado con trompo. ¡Ahí sí! Fulano está mal liado con trompo, sí, pero... El liado con trompo. El trompo liado con que baila. El trompo liado con que baila. ¡Y serenito! Sí, serenito. Tú le agregabas eso. ¡Frase de los ochenta y a noventa! ¡Sí! ¡Ochentosa y noventosa! Tú eres más dichoso que Salam. ¡Ah, sí! ¡Es al diablo, sí! ¡Es al diablo! ¿Y tú le preguntaste por qué? Pues hay tiempos, el cabrón se muere. ¡Eh, sí! Estoy guindando y no se ajoca. ¡Guindando! Es así. Hay una buena, hay una buena. A colmillo de abuelos no se le mire el caballo. ¡No! Al caballo de abuelos no se le mire el colmillo. ¡Hero! 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 ¡Ese piropo ochentoso y noventoso! Ahí metimos el piropo. Me he liado que una paila de espagueti. ¡Diablo, sí! ¡Buenos días! ¡Ese sí es! ¡Buenos días, muchachones! ¡Frase ochentoso y noventosa! Decía la abuela mía, de fuera vendrán. Que de casa te sacarán. Y otra, ¡ay, qué diablo! Más desbaratado que la Rodinepre. Sí, más desbaratado que una baqueta guandule. Sí, más desbaratado que una baqueta guandule. Que Vlad Durán era el papá de la frase. Sí. ¡Cuánta curva y yo sin freno! ¿Esa era de Vlad Durán? Sí. Y otra, ¡fuera el ancho que llegó en el techo! ¡Ay, mami! Si tú fueras una carretera y un Dreda, ¡qué rapá! ¡Pero bueno! Ah, pero Vlad Durán. Vlad Durán, el rey de la plebería. Pongo ahí, la quiero un millón, la quiero un millón. ¡La quiero un millón! ¡Yo la quiero un millón! Y eso, ¿eso era cuando ella andaba solo? Porque cuando ella andaba con los peluches. Y los conejos. Y la mujer, dije, mira, esa nomás es que de chasis. Sí, tiene chasis. ¡Ay, Jesús! Cuando era una flaca, dije... ¡Oh, oh, oh! El chasis salió... El tema más serio de Vlad Durán. ¿Ese era lo más serio? El tema más serio de Vlad Durán. ¿Y dónde tú dejas? El mango, chupa, chupa tu semilla. No, yo dije el tema más serio de Vlad. Eso es Luis Vargas, el mango, mi amor. Igual que el tomate. ¿Ese era Vlad Durán? ¡No! Yo creía que era Vlad. Pero... El total, la arepa. El total. El total, el conejo, ¿eh? Adiós. El conejo también. ¿El salón no es de Vlad Durán? Sí, el salón. Pero que salón, ese que yo tengo. Pero que salón. Y el consejo a las mujeres. ¡Mujeres hembras! ¡Eh! Sí. A los Durán le aceptaron la plebería aquí. Sí. Aquí les traigo un consejo. Porque ya... Pero en los merengues no había plebería. Así hace magnitud. Sí. En los merengues, claro. Porque por ejemplo, Vlad Durán... Johnny Ventura era... ¿Y qué tú crees de los merengues de Johnny Ventura? Bueno, no eran plebe, era doble sentido. Era doble sentido. Era doble sentido. El cuadro. El cuadro. Exactamente, doble sentido. Pero no plebería, di que así. Como Vlad Durán hacía lo abierto. Después Luis Vargas lo abierto, así a los públicos. El tomate, la semilla, el mango. El zapatero, yo te lo clavo. Tú dices el merengue tradicional. Exacto, en el merengue. Los más peores fueron el conjunto Kikeya. Casi todos los temas de ellos tienen doble sentido. Pómalo ahí que te lo voy a partir también. Sí, es verdad. Es verdad, loco. Sí. Pómalo ahí que te lo... El nene se despertó a María Currúcalo. El nene se despertó a María Currúcalo. Yo no he escuchado eso. Claro, su clásico del conjunto Kikeya. Chulísimo. El nene con el conjunto Kikeya, mi amor. El nene con el conjunto... Es un filtro inicial. No, no, no. Yo lo voy. María, María, María. Oye, ¿qué te estoy llamando? María, María, María. ¿Qué te estoy necesitando? El nene se despertó. El nene se despertó. El nene se despertó. El nene se despertó. No sé que está llorando. Parece que tiene frío. Ay, ven. Y acurrúcalo, y acurrúcalo, y acurrúcalo. Ay, ven. Y acurrúcalo, y acurrúcalo, y acurrúcalo. Para nadie en adelante, oye lo que voy a decir. Cuando el nene se despierte, tú lo tienes que dormir. Ay, 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 ay. ¡Qué rico! Mira, otra frase. Oye, no hay, Ari. Se despertó. Ah, acurrúcalo. El nene se despertó. Ah, porque eran tan... ¿Y qué es lo que están todos hablan de ahora? Bueno, Ari, Chris desde Washington. Chris. Mandó un par de frases, y dice... Esas frases se usaban cuando trabajaban con una típica. Venga, suya caballo, suya caballo, suya caballo. Ya tú sabes, y dice, muchacho. Ah, bien, ya, ya. Verdad que no se podía decir la otra, no. Y cuando las mujeres andaban con un tipo feo, ochentosa, come vidrio. Ay, sí. Come vidrio, le decían a la mujer. Come vidrio. Eso era cuando era muy fea. Sí. O muy feo. Sí, frase. Tu pareja. O sea. Guédala ahí por el WhatsApp. Mientras tanto, hablemos de los viciadores. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.